Tras humanismo, cyborg, ojos, caminar, manos, implantes biónicos. Este año se va a ver mucho del trabajo neuronal y el trabajo de tecnología unido al tras humanismo. O sea, que podamos las personas que tienen prótesis, las personas que han perdido una parte de su organismo, poderlo reemplazar a más bajo costo y más funcionales. Entonces, esto es una muy buena noticia. Elon Musk, NeuroLink. Yo les había comentado el 2020, 2021, 2022 sobre NeuroLink. Yo fui uno de los primeros que le dije que se iban a salir noticias y que se iba a avanzar muchísimo en esa área. Entonces, Elon Musk y NeuroLink, a mitad de año, ya va a salir la implementación activa del NeuroLink, del implante neuronal, que va a ayudar muchísimo para las personas que han perdido el habla, el oído, los ojos, que no puedan ver, no puedan caminar. Hasta poder ayudar cuestiones de Alzheimer y problemas de demencia también en el futuro. Entonces, ya se va a poder implementar, están al borde, pero se lo van a dar la noticia de que la implementación como tal va a ser a mitad de año y se va a volver un amor. Ahí viene el famoso chip que hemos hablado muchas veces, la marca de la bestia, bueno, en fin, va a ser una moda, no va a ser implementado a la brava. Es como estos aparaticos. Esto es una moda. Sirve mucho. Yo trabajo mucho con estos aparatos. Claro, yo les saco un buen provecho, pero muchísimos otros solo lo usan es para divertirse, diversión y por moda. Entonces, va a ser una moda sobre los jóvenes. Ah, yo quiero tener el chip ahí metido porque esto me permite conectarme a mi laptop, me permite entrar a la red, me permite tener tales cosas. Entonces, va a ser algo que va a ser muy llamativo entre los jóvenes y jóvenes adultos también. Entonces, ahí viene un problema ético-moral que nos pueden controlar, hackear, infundir muchas cosas. Ahí va el proyecto, ahí va el enemigo metido. Un equipo de científicos suizos y franceses ha logrado un enorme avance en cirugía neuronal. Un hombre parapléjico ha podido volver a caminar mediante la primera conexión hombre-máquina, entrenada con inteligencia artificial. Este avance fue presentado en el Centro Hospitalario Universitario de Baud, en la ciudad suiza de Lausana, donde ese primer paciente, en el que se ha probado un neerlandés de 40 años, que hace 12 años perdió la movilidad en sus piernas en un accidente de bicicleta, caminó frente a los periodistas. Gerjan, como se llama el paciente, fue sometido a operaciones en las que se le colocaron dos implantes, uno en la médula espinal y otro más complejo, un interfaz o conector entre el cerebro humano y un ordenador. Mediante 64 electrodos, este último recoge estímulos cerebrales y los traduce en datos digitales. Tras recibir estos implantes, al paciente se le pidió que se imaginara moviendo sus piernas. Al hacerlo, su cerebro emitía estímulos que, mediante algoritmos, serán convertidos en datos que más tarde llegarían al implante de su médula espinal y serían convertidos en movimiento. El paciente camina ahora con ayuda de un andador y el sistema cerebro-máquina, que aún no ha podido ser miniaturizado, es todavía algo aparatoso. En cualquier caso, el avance en neurociencia es enorme por el importante vínculo que se ha logrado entre cerebro y máquina, utilizando además una tecnología tan prometedora como la de la inteligencia artificial. Conocimos a Michel, que pudo volver a levantarse tras cuatro años en una silla de ruedas por un accidente de moto. Unos electrodos controlados remotamente y una inteligencia artificial le permiten cierto margen de movilidad. Ahora el mismo equipo que consiguió esta especie de levántate y anda algorítmico, ha dado un paso más, literalmente. Hasta aquí la historia de Jerjan y Michel es muy parecida. De hecho, Jerjan ha podido volver a levantarse para brindar como Michel un gesto trivial, pero... Pero Jerjan también tenía una parálisis de brazos y ahora puede hacer cosas como esta, tras un entrenamiento no solo de su cuerpo, sino sobre todo de una inteligencia artificial personalizada. Aunque su caso es único por una razón más. Un día decidieron apagar el dispositivo y Jerjan empezó a caminar con muletas. Sus neuronas naturales también habían aprendido y habían conseguido crear conexiones nuevas en su médula rota. Todo empieza con una compleja operación para un implante de electrodos. La idea es sencilla. Una persona con esta parálisis tiene rota la comunicación entre el cerebro, la médula y sus músculos. Los comandos no llegan a las piernas o brazos, así que este equipo de la Escuela Politécnica de Losana inventó un puente digital. Cuando todo está instalado, el paciente primero tiene que aprender a trabajar con sus señales del cerebro, y también tenemos que aprender a correlarar este señal del cerebro con la estimulación espinal de la espinal. Pero esto es bastante corto. En algunas semanas, todo está conectado y el paciente empieza a entrenar. Y dicho todo esto, la presentación, hecha con todo despliegue de detalles por parte de una empresa spin-off de la universidad, aún está lejos de ser una realidad comercializable para todo el mundo, pero demuestra el potencial de productos que literalmente leen la mente, implantes capaces de descifrar las intenciones de un usuario a partir de la actividad eléctrica de su cerebro. Los algoritmos de inteligencia artificial adaptativa los traducen en tiempo real en instrucciones de movimiento personalizadas. El siguiente reto, probar que también funcionan en manos paralizadas.